Bueno chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChacoLine chicos, vamos a agregar un nuevo episodio de 17 días para morir chicos En el episodio anterior ya habíamos quedado con unas picas malas y unas palas así La pala no importaba tanto la verdad, y estábamos pensando en ampliar nuestra variedad de... Este cofre ya se me llenó, debería crear otro, probablemente debería meter esto en otro lado, nada que ver acá Y yo mientras tanto, bueno, he estado jugando pero no he avanzado en nada, simplemente me dediqué a buscar recursos, o sea, tengo... Tengo pieles y... Y nada más, pieles y libros que ya tenía, bueno, y esta es protección que es el libro que tenemos que... Aún... Yo creo que lo primero es juntar harta... Harta experiencia, lo otro que saqué fue zanahoria y papas, probablemente solamente voy a sacar zanahorias ahora de ahí Ehm... Pero eso fue todo, la verdad, no fue más que eso, así que voy a... Sacar esto de acá No me acuerdo, me han puesto los otros libros... Sacar esto de acá Y sacar esto así Entonces, era... No sé si tengo más madera, la verdad Probablemente voy a tener que sacar un poco de madera Sí, ya no tengo madera, así que bueno, voy a tener que sacar madera Pero... Ojalá que me alcance para cinco, ya Me alcanza para cinco, entonces... Tranquilamente hago cinco Y estos son... Esto es necesario porque... Como vamos a empezar a entrar a los Dungeon y todo esto... Tengo que... Ehm... Empezar a poner esto así bien Porque... A lo que voy es que... Para... Para llegar a nivel 30 encantamiento Necesitamos sí o sí Sí o sí Tener más librerías Entonces... Es algo que sí o sí necesitamos No... No es algo que se tenga que discutir Ni... Ni pensar, ni hablar, no Pero... Si queremos ser más... Más fuertes O sea... Mucho más fuertes de lo que somos Se requiere poner... Más librerías O sea... Entre más librerías... Fíjense... 24... Mejores encantamientos, ¿ok? Entonces... Probablemente... Yo creo que en este momento Me voy a dedicar a sacar madera Ehm... Creo que no tengo una... Una pica acá O sea... No tengo una pica, pero no tengo... Una hacha Entonces... Podría ser una hacha Tengo... Ingots... 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 Tengo bastante... Probablemente una de copper Una... Una muy especial... Ehm... Entonces... Igual... Como les dije... No... No grabé la parte en que sacaba los... Los trocitos Porque... De... 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 Piel... ¿Por qué? Porque... La verdad que estuve mucho tiempo Sigue buscando... Buscando... Igual carbón... Saqué carbón... Amproveché de sacar carbón... Mientras que buscaba... Ehm... Y estas cosas... Estos libros... Los voy a guardar acá... Porque... Me vienen muy bien... Igual no vamos a necesitar tantos libros... Ehm... O podríamos necesitar... Pero para hacer libros de encantamiento... Que los vamos a utilizar... Probablemente... Pero ya queríamos empezar a tener... Después de tantos episodios que hemos hecho... Empezar ya... A ser un poco más fuertes... Ehm... La verdad que no... No habíamos tenido... Ni una de esas cosas... O sea... No habíamos tenido... Porque no habíamos encontrado tanto animal... Y se nos hacía muy difícil hacerlo... Entonces... Bueno... Era más complicado... No me acuerdo en este momento... Para que necesitábamos la piel de animal... Pero... No me acuerdo... Pero... Ah... Ya me acuerdo... Era para hacer libros... Pero bueno... Ya lo tenemos... Así que ya lo mismo... Con eso ya vamos a poder hacer... Igual he hecho un montón de libros... Así que no hay problema... Ehm... Voy a volver a plantar estos árboles... La verdad que... Por lo menos... Si los replantas... Ehm... Tienes la buena onda... De que... Vas a tener que cortar más adelante... No suelo sacar mucha madera... La verdad... Eh... La madera... Es bien útil... Pero... No sé... Tampoco es que necesites demasiado... Con un stack o dos... Tienes suficiente como para... Para un buen rato... Entonces... Oh wow... Entonces lo que... Ahora necesitaríamos... Sería como que ganar experiencia... Por ahora... Ehm... Fíjense que... Bueno... Obviamente... Yo creo que... La armadura... Que tiene protección... Ehm... Probablemente... Dure mucho más que la otra... 2.35... Probablemente dure mucho más que la otra... Yo creo, ¿no? No lo sé... Pero creo que sí... Quiero seguir poniendo... Quiero seguir poniendo encantamientos... No es... O sea... No me quiero quedar con un encantamiento... No... Quiero... Obviamente... Tener... Muchos encantamientos... Y para eso voy a necesitar... Pelear... Para eso voy a necesitar... Pelear chicos... Pelear... O ir a mi... Trampa... Que bueno... No es tan... Tan buena... Digamos que... Oh wow... Que buena trampa... Porque... Si... Es buena... Pero no... No sé... No es... No es como que... Dios mío... La trampa... Que genial, ¿no? Probablemente ponga más tumbas... Más adelante... Probablemente... No sé... Porque igual... Se demoran... No es que... No es que... En un ratito... Se llene de monstruos... Y acuérdense que... Tengo que sacar... O sea... En algún momento... Tengo que sacar más... Más hierro... Y ha sido como... Nuestro mineral base... La verdad... Y yo creo que... Probablemente... Se lo será todo el tiempo... Porque... Es muy difícil conseguir... Realmente... No sé si... No sé... Para sacarnos una armadura... O una espada... O lo que sea... Probablemente... No... Podríamos también... Hacer el portal de... Nether... Que ya creo que... Lo puedo hacer... Hace mucho rato... Y no lo he hecho... No... Pero me da un poco de miedo... Porque ese portal... Creo que... Si... Si acá fuera... Es difícil... Imagínense... Cómo será... Allá adentro... Solo ponganse a pensar... Pero bueno... Lo vamos a crear de todas maneras... Entonces... Bueno... Vamos a... A probar... El tema del portal de Nether... En... O sea... Podríamos ir a ganar experiencia... Y... Pero yo no sé... Como les digo... Que tan complicado sea... La verdad... Porque... Ehm... No sé... La verdad que se me hace... Un poco complicado... Pensar... Que tan complicado... Podría ser... Ehm... Tal vez sea muy complicado... No lo sé... ¿Vispero? Ah bueno... Yo cámara... Voy a terminar de poner eso ahí... Porque ya tengo la madera que necesito... Ehm... Y ya con esto... Tengo todo... Listo... Listo... Este chispero... Tengo que bajarlo ahí... Ya luego... Seguimos... Tengo que... Te... Tengo que minions... Y de repente no te internet... Tengo que.... Tengo quelord... Tengo queRedon... Y... que eso, en serio y ya con esto le daríamos el máximo poder a la mesa de encantamientos, que es nivel 30 me faltó una mesa de encantamientos osea, ya tiene nivel 30 que es el máximo nivel de encantamientos osea, me faltó una mesa de... de... osea, una librería si yo creo que ya no tiene más que 30 si no me equivoco entonces ya teniendo esto con... así ya no debería... haber más de 30 máximo es 30 entonces la idea sería encantar de armas con 30 o armaduras o lo que sea con 30 les voy a... hacer un pequeño espacio yo creo... hacia allá, yo no sé si voy a toparme con mis cosas creo que no y aquí vamos a hacer el famoso... eh... portal... portal al netter ok que no voy a hacerla muy grande porque para que solo es... un pequeño espacio ok probablemente tape... pero bueno... déjenme... un poco concentrarme en el tema este que se lo ves... y lo guardé acá... 18 ehm... voy a tapar ese... un... dos... tres... cuatro... uno... dos... tres... cuatro... uno... dos... tres... tres... cuatro... uno... dos... tres... cuatro... Ahora si, creo que es 4x4x4, yo no me equivoco, hace tanto tiempo que no lo hago, no, aquí Y equivocarte si tiene un lío, así que no es muy buena idea equivocarte, la verdad No debería, o sea, no es la mejor idea equivocarte, la verdad Si no me equivoco, y tengo razón, pero puede que no tenga razón Es así, ok Si no me equivoco Ok, a lo mejor estoy equivocado Pero, 1, 2, 3, 4, no, debe ser un poco más grande, es un D4, 1, 2, 3, 4, no, a ver, supuestamente Creo que es de 4x4, entonces no sé por qué estaría mal Es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero a lo mejor Vamos a ver, vamos a ver, un poco más alto diría bien No sé si esto es una complicación, nada más, sí, me hagan toda esta mierda y no me voy a poner la cola No sé si esto es una buena idea, tampoco, nada más, sí, me hagan toda esta mierda y no me voy a ponerla Tengo que hacer algo nuevo Entonces, bueno, son 5 creo yo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 6, creo que son 5 No sé, hace tanto tiempo que no lo hago y que la verdad es que no me acuerdo Pero, supongo que sí es así Vamos a ver, 5 Creo que es así Se quedó pegado un ratito, bueno, así es, ya se dieron cuenta que sí Eran 5 por 5, o sea que Más o menos así, y ya estoy ya listo con este episodio chicos, así que ya no voy a continuar Pero ya hemos hecho nuestro portal al Nether, así que nada, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video Y nos vemos en un próximo episodio Cuídense chicos, cuídense Así que eso chicos, les agradezco por verme y ya los veo próximamente en algún otro episodio, cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!